Bueno, pues buenas tardes, mi nombre es Lucero García Hernández, yo soy maestra de aquí de la Casa de las Pinturas y la función que nosotros o yo realizo es pues el conocimiento y la preservación del uso de los tintes naturales aquí con los alumnos de la Casa Escuela de Pintura, pues tenemos alumnos niños, jóvenes y adultos, cada uno ha experimentado y ha convivido con la planta, el proceso es muy largo para aprender las actividades de los tintes naturales, cada planta lleva un proceso y bueno pues aquí lo más importante para nosotros con nuestros alumnos es dar gracias y seguir pidiendo permiso, permiso a quienes, permiso a nuestras deidades, al Dios del Monte, a Kiwi y Colón, llevarle una ofrenda, nuestros alumnos aprenden toda esta actividad, vamos con ellos al monte, vamos con ellos a agradecer, a llevar esta ofrenda y bueno pues así nosotros podemos ya obtener nuestro tinte, de este lado les podemos mostrar aquí con la alumna Jacqueline, la corteza de Palo Brasil que nos sale un color rojo, de este lado la corteza de Caoba que es otro color café, es un café si logran verlo, aquí en el bracero estamos hirviendo la corteza de pichoco que es un color amarillo hervido y nos da hasta lograr ese color amarillo, de este lado en esas hojas verdes se llama la planta moguite y el color es azul, hay moguite azul, hay morado, hay rojo, hay moguite negro, cada uno de esos tintes son por hervido, de este lado la cáscara de coco que es un color café, café bajito, se puede hervir en fresco o en seco, el siguiente tinte es la corteza o viruta del cedro que es un árbol muy fuerte aquí en la región y entonces el color da un café, de este lado también podemos ver el camotito de cúrcuma, es un color amarillo, la extracción puede ser por medio del hervido o de la molienda, de este lado de la corteza de Chico Zapote, lo último que vamos a ocupar es la pura corteza hervido y sale otro color café oscuro y pues como pueden ver aquí tenemos obras, todo es con tinte natural, hacemos obras también de investigación, este año hicimos un catálogo de plantas cintorias donde cada alumno plasmó su planta, investigó qué cura, investigó qué color da y también si es curativa o si es comestible y pues de este lado tenemos lo que es la molienda, la molienda de la hoja de palmilla, que da este color verde, se muele y ya este, cuando es este molido ya se extrae de esa forma el color, pues es lo que les puedo comentar de aquí de la casa de las pinturas Pumani, 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 P Gracias.